las grasas trans artificiales han sido por fin limitadas por legislación en la unión europea esto es algo que ahora mismo ya con el paso del tiempo no es una prioridad excesiva vale porque prácticamente no se estaban utilizando qué pasa con la movida de la creación está lo primero que son las grasas trans vale todo hace muchos años se hablaba de ellas eran como el enemigo público número uno en nutrición básicamente por su implicación con los problemas cardiovasculares del cocoro que te hacían bueno aumentaba el riesgo de tema cardiovascular infartos hipertensión y todas estas movidas que nos dificulten el aparato pues cardiovascular básicamente está demostrado hace muchos años y qué pasa bueno pues estas grasas en principio no hay muchos ingredientes perjudiciales que estén limitados por legislación una cantidad máxima así que hay muchas recomendaciones no tenemos azúcar por la oms también recomendaciones de la sal por parte de la de san etcétera pero digamos que legalmente no hay un límite en muchas sustancias de este tipo de hecho ahora mismo no se me ocurre ninguna creo que hay poquitas y en este caso las grasas trans han sido una porque digamos que está como súper comprobado que son perjudiciales vale entonces se ha puesto un límite que ahora le daremos por encima del artículo de esos dos gramos por por 100 gramos de grasa que pasa porque tampoco es una cosa que a nivel de los consumidores nos vaya a quitar mucho el sueño la verdad porque pues dejaron de utilizarse se empezó a utilizar el aceite de palma que seguro que suena que hubo hace unos años mucha polémica mucha movida en este sentido por esas propiedades que tiene el aceite de palma no que es untuoso vamos a decir que manejable que queda muy bien con la bollería con productos azucarados de mala calidad nutricional muchos ultra procesados porque tiene esa particularidad de que es sólido más o menos sólido a temperatura ambiente no como dos aceites entonces pues eso hizo que digamos que los productos que usaban grasas trans casi fueran dejando de utilizarlas por un poco la presión pública por la mala imagen se pasaron el aceite de palma luego hemos visto que ya la gente se ha dejado el aceite de palma a las muchas empresas porque también es el ciclo de siempre se habla mal del ingrediente en esta en esta cuestión por problemas medioambientales que tiene el aceite de palma que tenía asociado con su obtención de países donde bueno se pagaba bueno no sé si ya siempre se pagaba la gente pero malas condiciones seguro que recordáis hace unos años pues documentales y artículos y movidas del aceite de palma criticando la full que también el tema saludable puede ser matizable tenía bueno pues tiene algunos problemas que se plantean por su refinado y demás pero bueno sin entrar en detalles porque si no quedan pueden enrollar mil años la verdad básicamente que las grasas están ahora mismo ya pues en 2021 como que no era una prioridad en nutrición pero bueno está guay que se elegís le y esto fue hace un par de semanas por eso pues básicamente lo quería traernos por aquí aparte por josé maría ferrer de aiña que es una empresa especializada en temas de etiquetados solamente empresas y demás que bastante top y este hombre también de hecho hice con él hace algunos meses una ponencia sobre etiquetado deforestación y destrucción de los hábitos correcto aparte del tema mano de obra había muchos temas ambiental que era bueno porque se cargaban los hábitats de muchas especies y todo eso tenemos que el aceite de palma esos eran los problemas principales más allá de la salud aunque también tiene cositas que estaban mal entonces bueno básicamente por aclarar la noticia que esto está guay porque pocas veces se ha hecho el tema de marcar límites legales a partir del próximo 2 de abril que bueno ya lo hemos superado no el empleo de las de grasas están que no sean de origen natural estará limitado a 2 gramos por cada 100 gramos de grasa vale el tema de origen natural es porque si no me equivoco en algunos alimentos de origen animal como la leche etcétera puede haber grasas trans ya de origen natural pero se ha visto que esas no son no tienen esos problemas asociados al tema cardiovascular vale por eso aquí hablan que siempre a mí me chirrían o el tema ya sabéis la diferente que es artificial que es el natural pero bueno aquí puede tener cierto sentido más allá del adjetivo que se que se utilice no por aquí hay un poco la evolución del tema no que como desde 2015 se informó sobre pues hay distintos informes por parte de la unión europea que hablan pues eso que vamos que hay bastante evidencia desde que la grasa trans caca no luego pasamos aquí se consideró la necesidad de un límite legal en 2015 y en 2018 ya pues la esa empezó a dar de caña tal 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 y bueno hay alguna ventaja que ya está que guay pues sinceramente no mucho porque ya la grasa trans amena se utilizan todos estos años se ha visto que realmente el límite que se utilizó de porcentaje de grasa trans más o menos de media era cercano a ese 2% a sus dos gramos de grasa por 100 y vamos que ya básicamente se cumplía a pesar de no estar legislado porque se utilizaba poco no estoy bueno tampoco se realmente si esta medida tiene muchas implicaciones ahora mismo en 2021 pero en cualquier caso pues está bueno que todo lo que sea limitar materias primas o ingredientes o compuestos componentes que sean perjudiciales para salud vamos a tope con él